¡Que no les besa nada! ¡Achanté! ¡Salud-Ruso, Karim! ¡Achanté! ¡Campantacabú! ¡Achanté! ¡Tibau-Tiquina! ¡Achanté! ¡Y buen señor! ¡Y que se ve bonito, Ruella, Paísenos! ¡Ando, крутósitos ya conocen! ¡Ando, platajoso! Y seguimos ganando Achaté, bailemos señores Achaté, hacemos la rueda Achaté, que baile el conejo Achaté, que baile el saludo Achaté, que baile el tipado Achaté, y vuelta señores Achaté, conejo el tipado Achaté, que baile el saludo Achaté, saludo el saludo Achaté, que baile el saludo Achaté, divo el tipado Achaté, y vuelta señores Y que sea bonito señores Agarra la rodita Agarra la rodita Y yo seguimiento Oaxaca Achaté, que bailamos señores Achaté, hacemos la rueda Achaté, que baile el conejo Achaté, que baile el saludo Achaté, que baile el tipado Achaté, y vuelta señores Achaté, conejo el tipado Achaté, camada cagú Achaté, saludo roja cañí Achaté, camada cagú ¡Hállate! ¡Mamu y Ticlinas! ¡Hállate! ¡Y vuelta, señores! ¡Hállate! ¡Una, dos, tres! A ver, levanten las manos, levanten las manos. No veo, no veo, eso. ¡Mayoría, mayoría! ¿Seguimos, seguimos? ¡Claro que sí, pues, muchachos! ¡Es que les gana! A ver. ¿Cuáles son las personas que vienen a Tenecy? ¡Saluden los cordiales! ¡Sábanse con un ladito! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto a las personas que están a... Quizás vas a meter esa noche, presidente! ¡A los... ¡a los caballeros que traen bota en esa noche! ¡Vengan a gastar esas botas! ¡Mañana! Hay que comprar otro en la púlga. ¡Fuera, Padrón! ¡Fuera, dice! ¿Dónde están las mujeres? No, se cansaron. No, hombre. Ya se fue, no se me hace. ¡A ver, los hombres! ¡Uy, ya despertaron a los machos ahorita! ¡Las mujeres! No, don Padrito, ya se cansaron las mujeres. ¡Vámonos, muchachos! A ver, muchachos, vámonos, pues, dice. ¡Vámonos a patear para que siempre es mi gracita! ¡Esas botas, esas botas! ¡Los barachos, los perros! ¡Vámonos! ¡Sáquenlo por el piso! ¿Cómo se se patea esa rulita? ¡Sáquenlo por el piso! ¡Vámonos! ¡Sáquenlo por el piso! ¡Sáquenlo por el piso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!